¡Muy buenas tardes! La idea básica que emerge en estos tiempos es que además de trabajar por la ciencia y la cultura, debemos abogar por su articulación. Así que desde este programa científico-técnico celebramos el Día de la Cultura Cubana. De esta forma les damos la bienvenida a nuestra emisión de hoy, que entre las secciones habituales les acercará a la celebración el próximo 24 de octubre del Día Mundial de Lucha contra el Cambio Climático. ¡Mantenga la sintonía porque aquí pondremos el tiempo a su favor! Durante los últimos siete días, las condiciones del tiempo variaron muy poco en la provincia y es que se ha mantenido el dominio de las altas presiones migratorias con presencia de ambientes casi de verano. Es por ello que las lluvias fueron aisladas en las tardes, con presencia de tormentas eléctricas hacia el norte y la montaña fundamentalmente, pero sin acumulados que revistan importancia. Las temperaturas continúan elevadas, a pesar de encontrarnos transitando el mes de octubre, situación que obedece fundamentalmente al elevado aporte de calor desde el Mar Caribe. Las mínimas, por su parte, se comportaron entre los 20 y 23 grados Celsius, mientras que las máximas oscilaron entre los 30 y 33 grados Celsius. Esto, unido al exceso de humedad, sobre todo en las tardes, incrementa la sensación de calor en el cuerpo, la que puede alcanzar valores de hasta 37 grados Celsius. En tanto, los vientos fueron los que más variaciones mostraron, pues en los primeros días del plazo se establecieron del noreste y poco a poco fueron girando su componente hasta quedar muy débiles en las mañanas y del sur en las tardes, asociado al régimen de brisas marinas. A ello debemos agregar que sus velocidades no superaron los 20 kilómetros por hora, por lo que dicho comportamiento resultó desfavorable para el uso de molinos en el bombeo de agua. Y como es habitual, nos acompaña en cada una de nuestras emisiones, nuestro especialista, licenciado Álvaro Pérez Enra, bienvenido. Muchas gracias, Leo. Como siempre, un placer saludarte a ti, a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, al público cienfueguero. Álvaro, por estos días hemos tenido bastante calor, tanto en el día como en la noche, pero parece que eso va a cambiar porque hay un frente frío pronosticado. Y quisiera saber en esta sección que vamos a presentar ahora, ¿cómo puede el frío afectar los cultivos de la provincia? Por supuesto, cada vez que se acerca un frente frío, es necesario conocer sobre todo dos variables. La lluvia, la que puede afectar con encharcamiento y, por supuesto, hay que producir algunas especies de canales para que esta lluvia escurra. Y también el caso del viento, porque hay cultivos que son poco resistentes a su fuerza. De este modo, estaremos cumpliendo con el objetivo de minimizar los daños a la agricultura. Vamos entonces a acercarnos un poquito más a este escenario. En la caña de azúcar, la provincia continúa con las atenciones culturales a las plantaciones y los retoños, así como con la preparación de la maquinaria agrícola de cara a la venidera cosecha. Este cultivo ha sido favorecido por las condiciones ambientales existentes, siendo beneficioso la brotación de las yemas en las áreas plantadas, pero también se aprecia alta incidencia de plagas y enfermedades. Las malezas representan un problema serio para el desarrollo de este cultivo, dada su competencia por espacio físico, nutrientes, agua y luz. Estas son capaces de sobrevivir a medios hostiles debido a su alto grado de adaptabilidad, su corto ciclo de vida, morfología y fisiología para resistir trastornos frecuentes y drásticos. Por ello, si no se eliminan en los primeros cuatro meses después de haber brotado la caña, aparecerán severos quebrantos en su rendimiento, los que incluso pudieran provocar la pérdida completa del plantillo de caña. En el caso del arroz, se aprecian daños en algunas de las áreas provocados por el complejo ácaro-hongo, lo que genera pudrición de la vaina y manchado del grano. Además, genera la enfermedad conocida en Asia como síndrome de la esterilidad de la panícula de arroz. En Cuba se observa una amplia asociación del hongo y el ácaro como causantes de la sintomatología del arroz, denominada baneado de la panícula y pudrición de la vaina. La vía de transmisión más importante lo constituye la semilla. Entre las principales zonas que presentan esta situación están las del sur del municipio de Aguada de Pasajeros. Y como en cada una de nuestras emisiones, dedicamos unos instantes a mencionar a nuestros fieles seguidores. En esta ocasión, el protagonismo es para Olga Sotolongo Hernández, Elizabeth Fernández Salavarría y Teresa Salavarría Espinosa, todas vecinas del barrio de Buenavista y que no se pierden ni uno de nuestros programas. A ellas, nuestra gratitud. Aunque nuestro encuentro es solo una vez a la semana, podemos estar en contacto permanentemente. Para ello, hemos habilitado una página en Facebook y un canal en YouTube. En ambas plataformas estamos con el mismo nombre de nuestro programa. taf.perlavision.icrt.cu es nuestro correo electrónico y mediante esta vía estaremos recepcionando sus sugerencias y recomendaciones. Y si desean conocer mucho más sobre ciencia, tecnología, medio ambiente y meteorología, el lugar en la web de las páginas de Perlavisión y el Centro Meteorológico Provincial. Todo esto para mantener el tiempo a su favor. Regresamos con nuestro especialista en la sección dedicada a los agricultores y pescadores en fuegos. Así es, Leo, listo ya para comentarles la influencia que tendrá tanto la luna como el tiempo en actividades tan fundamentales en la vida socioeconómica de la provincia. Pero antes de eso, Álvaro, sabemos que en breve, tal y como anunciamos al inicio del espacio, vamos a conocer sobre el Día Mundial de Lucha contra el Cambio Climático. Y quisiera que nos comentaras qué influencia tiene este fenómeno en el cultivo y la pesca. Realmente pudiéramos estar conversando sobre el tema horas y horas, pero me voy a centrar fundamentalmente en las principales afectaciones. En el caso de los mares o las costas, pues lo que está más visibilizado es el crecimiento del nivel medio del mar, teniendo en cuenta el derretimiento de los casquetes polares. Y en el caso de la agricultura, los fenómenos que más la afectan, teniendo en cuenta el cambio climático, son las sequías prolongadas y los eventos de lluvia intensa, lo que provoca, por supuesto, daños en el sistema de agricultura de cualquier país del planeta. Muy interesante. Vamos entonces a conocer cómo está el cultivo y la pesca en nuestra provincia. Nos mantenemos en la fase de cuarto menguante, momento en el que la savia se mueve hacia abajo, siendo beneficioso el abono, arado y roturación de suelos, así como la poda y aplicación de injertos. El próximo martes 25 de octubre dará inicio a la fase de luna nueva, periodo en el que la savia se concentra en la parte inferior, provocando un mayor movimiento de nutrientes en las raíces. Como curiosidad, quiero decirles que ese mismo día ocurrirá un eclipse solar, pero solo será visible en porciones de África, Europa y Asia. Esta fase es la adecuada para la siembra de raíces comestibles como la zanahoria y la remolacha, así como la aplicación de insecticidas en especies afectadas por plagas y enfermedades. También es el momento idóneo para remover la tierra en zonas donde se vaya a sembrar y así poder garantizar la fertilidad de dicho espacio. A los pescadores les comento que en los próximos 7 días, el viento predominará de componente norte y nordeste, lo que genera poco oleaje en el litoral y también más rizada desde Punta Belice hasta Punta Calicito en la bahía, incluyendo el litoral de los Paredones y la costa norte de Cayocarenas. Y todo esto es desfavorable para navegar embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comento que será regular los dos primeros días del plazo, pero con la llegada de la fase nueva, la captura de los peces se verá favorecida y con ello comenzarán a mejorar las condiciones de pesca rápidamente hasta la próxima semana. La celebración de los Días Internacionales nos da la oportunidad de sensibilizarnos acerca de temas relacionados con cuestiones de interés, tales como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. El objetivo de estas celebraciones es doble. Por un lado, instan a los gobiernos a adoptar medidas y por otro, permiten a los ciudadanos conocer mejor sobre la problemática y en ese sentido, exigir a sus representantes que actúen. Para poder conservar un clima que nos posibilite habitar el planeta, debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, no solo los gobiernos y las empresas son las que deben adoptar medidas para disminuir las emisiones de carbono. Bueno, todas las personas tenemos que implicarnos con acciones individuales y conjuntas en aras de mejorar el medio ambiente. Desde la ONU nos invitan a comenzar con 10 acciones que de manera individual podemos llevar a cabo y marcar la diferencia. Ahorra energía en casa, conduce menos, come más vegetales, considera tus desplazamientos, tira menos comida, reutiliza, repara y recicla, cambia el tipo de energía de tu casa, elige productos ecológicos y expresa tu opinión. El camino hacia un mundo más sostenible ya ha comenzado. Sabemos qué soluciones reales podemos implementar para lograrlo. El esfuerzo debe ir de la mano de gobiernos, empresas y ciudadanos. Solo así lo lograremos. Los recursos del planeta no son ilimitados y debemos contribuir a mantenerlos para que en la medida de lo posible podamos alcanzar una seguridad climática. El Día Internacional contra el Cambio Climático que celebramos cada 24 de octubre continúa afrontando nuevos desafíos. Y justo antes de la despedida, conozcamos el pronóstico del tiempo para los próximos siete días. Álvaro, ¿el frío por fin? En efecto, Leo. Entre la noche de ayer y la mañana de hoy, ha estado transitando por el occidente del país y también parte del centro el primer frente frío de la temporada invernal. Este frente no va a provocar un descenso marcado de temperaturas, pero sí un refrescamiento de las condiciones meteorológicas. Pero bueno, precisamente observen cómo el fin de semana las temperaturas máximas estarán en el orden de los 29-30 grados Celsius, quizás algún valor inferior, pero este frente se quedará casi estacionario entre el oriente y el centro del país, provocando chubascos y lluvias, sobre todo en las tardes con alguna tormenta eléctrica y no descartamos que puedan llegar a ser fuertes en la tarde y noche del sábado. El resto del plazo, de lunes a jueves, ocurrirá otro tanto, aunque las temperaturas irán elevándose poco a poco, a valores máximos cercanos a los 30 y 31 grados Celsius, mientras que los vientos se establecerán de componente nordeste durante casi todo el plazo del pronóstico. Entonces, para el frío de verdad hay que esperar todo. Sí, sí, al menos al final de noviembre o principios de diciembre. Bueno, ya llegaremos allá entonces. Gracias, Álvaro, por las informaciones ofrecidas y a ustedes por la sintonía. Nuestro equipo de trabajo por hoy se despide, pero regresaremos en la próxima semana. Jueves 12 y 30 del mediodía estaremos ya listos para poner el tiempo. A su favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!